Puso en manos del huésped su rica cadena de oro, al encontrarse sin un maravedí, y prometiendo rescatarla sigilosamente y en breve, salió al galope de su mula de aquel valladolid, que ya sería siempre el de sus pecados. I.X. 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 con grandes e íntimos transportes de dolor. En el paroxismo de su locura, gritaba la enamorada señora. Me han asesinado a mi dueño y señor. Justicia, justicia. Las ropas abandonadas en la margen del río, la bolsa vacía y la falta de la cadena de oro del caballero, indujeron a jueces y escribanos a sospechar que don Rodrigo fue robado y arrojado al río para que no pudiera delatar a sus asesinos. Estos no se llevaron la mula, la espada y las ropas del caballero por temor de que les delataran, cosa que no podía suceder con los escudos y con la cadena, una vez fundida ésta. Y entre aquellas y otras conjeturas, nadie se acercó a la verdad. Una hermosa mujer y un ladino posadero de Valladolid pudieron haber dado alguna luz, pero callaron por la cuenta que le estraya. Don Rodrigo recibió cristiana sepultura en San Antolin, doña Leonor encerró para siempre su dolor en su caseron, atenazándola el remordimiento de haber martirizado con su pasión de celos infundados a aquel santo varón que Dios le concedió por marido. Y como ella, toda tordesillas lloró al varón ejemplar, dos veces santo, por su martirio de casado y por su muerte trágica. Y a sexagenaria doña Leonor, hubo de exhumarse el cuerpo de don Rodrigo para trasladarle al alabastrino sarcófago que habiles artífices italianos construyeron para guardar los restos mortales del señor de Pacheco y de la señora doña Leonor, cuando le fuera llegada su santa hora. Asistió al solemne acto doña Leonor, acompañada del clero, servidumbre y mucha gente del pueblo, que aún amaba la memoria del caballero. Abrióse la taud y fue como si se abriesen las puertas de la gloria. Suavísimo, embriagador e inefable perfume invadió las bovedas de San Antolin, asombrando a todos los circunstantes. De dónde venía aquel fragante olor, que por primera vez en su vida percibían los viejos cristianos tordesillescos, si no era de los huesos del fenecido caballero. Y qué otro olor podía ser aquel si no era el olor de santidad, en que murió indefectiblemente don Rodrigo Pacheco, por sus muchas virtudes y su muerte de martirio, pensaron los buenos tordesillescos, y clamó el pueblo a una voz. Don Rodrigo murió en olor de santidad. Don Rodrigo murió en olor de santidad. Olí estaba aquel perfume suavísimo que su alma santa dejó en sus huesos, proclamándolo. Olí estaba la esposa del buen caballero, dando fe de ello con sus lágrimas de sincero arrepentimiento. Y es fama que cuando alguien afirma todavía que don Rodrigo Pacheco murió en olor de santidad, unos huesos se estremecen en el fondo del alabastrino sarcófago, recordando una inmortal noche de amor en Valladolid.